Ah, bueno. Buenas tardes a todos. Bienvenido al Congreso, el nuevo espacio del Congreso Vivo Siempre Verde. Y bueno, hoy nos toca, en este rato nos toca compartir con Jorge Muriel una temática en la cual compartimos como profesional y con distintas experiencias y con mucha pasión y formación. Y bueno, hoy nos toca discutir un poco con Jorge, compartir y intercambiar con ustedes el tema de la integración agrícola-ganadera en la cual nos parece muy interesante para compartir con ustedes. Para arrancar nos vamos a presentar. Está con ustedes Jorge Muriel, Jorge de Ingeniero Agrónomo, es recibido en la Universidad Nacional de La Plata, es socio de la Precise de la 83 y miembro de la regional Lincoln. Es asesor privado de distintas empresas agrícolas-ganaderas en la zona de noroeste de la provincia de Buenos Aires, del norte de la provincia de La Pampa, del sur de la provincia de San Luis y sur de la provincia de Mendoza. O sea que Jorge, vamos a aprovecharlo a Jorge, a aprender mucho con Jorge, ya que tiene muchísima experiencia en distintas zonas, de distintas realidades y la verdad que va a ser un lujo poder compartir y aprender mucho de Jorge. ¿Quién le habla? Leandro Ventroni, también ingeniero agrónomo, recibido acá en la Universidad Nacional de Rosario. También un apasionado de la integración agrícola-ganadera y la ganadería. Pude realizar una maestría en producción animal en Valcarce. Pasé por distintas etapas profesionales de formación de investigador en extensión, docencia en la Facultad de Marriotata, en la Facultad de Forraje. Actualmente estoy como asesor privado de distintas empresas agrícolas-ganaderas en distintas zonas, desde el norte, en el NEA, hasta zona núcleo y sudeste bonaerense. También trabajé un tiempo interesante en Aprecid, donde tengo muchos amigos, coordiné el programa Sistema Chacra y también hoy estoy participando del programa de prospectiva con un equipo de socios y un equipo de ganadería. Así que bueno, como les dije, la temática que hoy vamos a tratar es la integración agrícola-ganadera con una pregunta disparadora. La idea es que la charla esté bajo una pregunta disparadora, en la cual voy a hacer una brevísima introducción para brindarle el espacio a Jorge y aprender con él. Un poco, ustedes estuvieron viendo seguramente el Congreso, muchas charlas, muchas talleres, plenarias, entrevistas, en las cuales tuvimos recién una anterior con Paulito López de Anido, en la zona del NOA, que también nos dio mucho pie para hablar a nosotros. Y la verdad que nosotros, la pregunta disparadora es, ¿por qué entendemos que la integración agrícola-ganadera es una alternativa y una necesidad hoy plantearla y empezar a trabajarla? Porque sinceramente sentimos que es una necesidad, es una alternativa. Es siempre verde, siempre vivo, siempre verde. Es una alternativa, como las hay en la agricultura, la intensificación, la diversificación y demás. Bueno, la integración agrícola-ganadera es otra alternativa para nuestro país y nuestras empresas agropecuarias. Y lo sentimos como una necesidad y tenemos varios indicadores por los cuales queremos compartir con ustedes, el cual nos lleva a pensar esta necesidad. Un poco como forma introductoria, quería introducirlo a tres niveles de mirada, una mirada bien macro, en la cual vemos que el mundo, seguramente lo escucharon, ante el crecimiento exponencial de habitantes que tiene el mundo y lo que se espera acá en el 2050, y eso va a traccionarles a la mayor demanda de alimento. Y con mucho hincapié en la parte de carne y leche, donde hay estudios que están diciendo que va a haber un consumo arriba del 100% a lo actual, tanto de carne como de leche. Y bueno, que es una oportunidad de países como la Argentina, en la cual es un país que se destaca en producir alimento, tiene una oferta ambiental muy variada, tiene un potencial de producción realmente impresionante, donde cuando se dan las condiciones de clima, de economía, de financiación, el productor responde y crece muchísimo el nivel de producción de granos, de carne, de leche. Y tenemos, en general, la Argentina es un país que aplica muchísima tecnología de insumo, de proceso, independientemente de la cadena productiva que estemos hablando. O sea que a nivel mundial tenemos un panorama muy positivo, como países de Argentina que son productores de alimento, una posibilidad como país de generar riqueza, de desarrollo local, de generar empleo, y subirse a esa demanda mundial. Argentina lo tiene todo y va respondiendo. Y tenemos un productor a una escala más predial, que lo queremos compartir con ustedes. Tenemos productor con un ADN de innovación, de tomar riesgo, de ir para adelante, ante cuestiones positivas y negativas que nos presente la realidad. La realidad es un sector que responde. Está bien claro que cuando se dan las condiciones, se duplica la producción de granos, se duplica la exportación de carne, y bueno, el productor es eso. Pero bueno, también tenemos que entender, tenemos que entender que hoy estamos parados, hablando en la general, a nivel país, estamos parados en el sistema de producción simplificados, donde hoy el país está parado ante una matriz productiva muy simple, desde el punto de vista de oportunidad, en la cual el eje de la agricultura bajo uno, dos, tres cultivos, está la matriz productiva. Y bueno, y tenemos mucho semáforo amarillo, alertas, indicadores que está haciendo repensar si vamos por buen camino, desde el punto de vista no solo económico y financiero, a nivel productor y a nivel zonal, sino ambiental y social, donde tenemos que repensar algunas cuestiones. Desde el punto de vista, tenemos alerta en degradación de suelo, exceso hídrico, presidencia de maleza, de sales. Bueno, hay varios indicadores, uso de sustitutos sanitarios, en la cual tenemos que ponerlo en la balanza y repensar. Si bien estos sistemas simplificados desde lo productivo y desde uso de recursos naturales fueron exitosos o son exitosos en parte, pero bueno, hoy estamos viendo estos indicadores que queremos compartir con ustedes, en la cual vemos una oportunidad o una alternativa de integrar la agricultura y ganadería, en la cual no es nada novedoso, obviamente, pero bueno, eso es algo que tenemos que repensar porque nos olvidamos bastante, en gran parte de Gravia de París, la integración, y tenemos que poder pensar, y tenemos que, para aprovechar esta demanda mundial, que es actual y que va a crecer muchísimo, que nos están diciendo muchísimo estudio de la FAO, muchos estudios privados, tenemos que ir a sistemas más diversificados, en los cuales necesitamos mayor producción en la unidad de superficie que producimos, porque crecer en superficie es más limitado, porque es crecer en un ambiente más frágil y más complicado, si bien se creció, pero bueno, hay que tener muchísimo más cuidado para producir más en la misma superficie y agregar valor a esa producción, es nuestro foco, pero con el foco de hacer esa mayor producción con impactos positivos en nuestro ambiente y rentabilidades más estables en las distintas cadenas de producción, en distintos labores de las cadenas. Entonces, ante esto, ante esta introducción en la temática, muy breve, en la cual les recuerdo que esta misma charla va a estar con mayor detalle y vamos a sumar a Jorge Macieri este viernes a las 16 horas en la sala CQ6 vamos a tener un taller sobre esta temática con presentación tanto de Jorge Muriel y Jorge Macieri y lo vamos a placer mucho más. Entonces, ante este panorama, la verdad que es un gusto conocerlo a Jorge Muriel, Jorge trabaja, le va a comentar, pero creo que lo rico de Jorge, Jorge trabaja o vivió un proceso de transformación, él está en una zona tradicionalmente mixta, invernadora principalmente, en producción de carne, en la cual fue viendo la transformación, se fue perdiendo ese eje ganadero, la agricultura avanzó muchísimo, donde el eje central, si bien hay mucha producción mixta, el eje central hoy es la agricultura, y se están viendo volver superficie a la ganadería, integrada a esa agricultura, y bueno, un poco la idea es que Jorge nos comente, nos comente todo ese proceso, esa transformación que vio, desde lo productivo, ambiental, social, y bueno, un poco nos comente toda su experiencia, y si tenés algo Jorge para comentar en la introducción, en la breve introducción que realizamos, bienvenido sea, así que bueno, Jorge, bienvenido, y como todos oídos. Bueno, gracias Leandro, la verdad muy completo lo tuyo, lo único que voy a agregar, yo vivo en una de las que se llama Tresa Garro, estaba en el rincón noroeste de la provincia de Buenos Aires, y pertenezco a una regional, te aprecio, que es la regional Lincoln, lo menciono porque hace 14 años que estamos juntos con un grupo ya ahora de amigos, y creo que nos sirvió a todos mucho compartir esto. Lo que yo les puedo decir, yo hago asesoramiento hace 40 años, me recibí en la facultad y me vine a este lugar, que es mi lugar de origen, y me vine a trabajar en una zona que era netamente ganadera, por esos años, estoy hablando del año 80, se hacía ganadería invernada básicamente con algo de agricultura, por supuesto era todo labranza convencional, muy básico, es más, el primero y el segundo año lidiamos, no lidiamos, sino trabajamos con sistemas conservacionistas, del tipo sistema Lister, los que tienen más años es el surco profundo, lo deben recordar, más jóvenes no sé si saben de qué hablamos, es siembra en el surco profundo, los suelos son franco arenosos, tirando arenosos, y bueno, en esos años comenzamos ganadería y hacíamos agricultura entremedio, la agricultura estaba muy limitada, por supuesto una agricultura muy básica, sin fertilización, estaba muy limitada por el tema malezas, a partir de esos años, año 82, 83, fue el boom de los preemergentes, cuando apareció, empezamos a usar la tracina, el metalaclor, la trifluralina, para los girasoles, todavía no conocíamos prácticamente la soja, también apareció con ellos, y estos ambientes frágiles, ¿qué pasaba? Teníamos, primero eran años, si bien llovía bien, porque las estadísticas de lluvia, una las mira a la distancia, y llovía bien, no teníamos prácticamente manejo del agua, siempre lo que no nos llevaban las malezas, nos las llevaban las labranzas, los rendimientos eran relativamente bajos, hablábamos de maíces de 4 o 5 mil kilos, de trigos de 1.500, 1.800 kilos, la realidad económica giraba en base a la producción ganadera, como dije, empezó a evolucionar, todos empezaron a mejorar los rindes, olvido decir que al comienzo, acá sembraba básicamente solo granífero, el maíz era algo que no era lo habitual, era solo granífero, algún lote de girasol y trigo, después los verdeos básicos de invierno y de verano, que era solo forrajero o centeno, comenzamos con triticales, y las pasturas base alfalfa, ese era nuestro pequeño mundo, empezaron a llegar las urgencias, empezó a llegar todo, y esta zona empezó a ir hacia la agricultura, que empezamos a tener con el tema del manejo del agua, empezamos a tener rindes muy superiores, y bueno, la economía manda, y nos fuimos inclinando hacia la agricultura, cada vez con un poquito más de vuelta de acelerador, más fertilizantes, labranzas de conservación de suelo, hasta que en los años 90, el peor, el milagro de la agricultura, fue la siembra directa, ¿qué hicimos? Bueno, nos fuimos hacia agricultura, en el caso de mis asesorados, básicamente, yo en la charla del viernes, estaba centrada en un asesorado, que es el que me aguantó todos estos años, la ganadería la corrimos hacia los lotes de peores actitudes, en esto tiene mucho que ver la vocación del productor, esta gente tiene vocación ganadera, que no fue lo más común, si bien quedó mucha gente con vocación ganadera, nos fuimos corriendo hacia esos lotes de menos actitud, y la agricultura empezó a rendir realmente bien, empezamos a simplificar los sistemas, las rotaciones cortas, maíz, soja, trigo, trigo de segunda, algún girasol, y se nos hizo, se nos hizo carne algo de que en la agricultura la ganadería no, 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 la ganadería no, porque eran rindes agriculares, aparece todo el tema de los cultivos RR, llegamos al máximo de simplificación, ya teníamos tablas para todo, pero, lo primero que nos cambió el ángulo fue que empezamos a tener inundaciones, las inundaciones, bueno, sería largo charlar por qué vienen las inundaciones, pero bueno, si viene algo más de lluvia, se empezaron manejos raros de agua, empezamos a no captar bien el agua, y a no consumirla, usábamos 500 milímetros por un cultivo, y después nos dedicábamos todo el año a tener el lote limpio, volverlo hecho tradicional, contra esto cuando vienen las primeras inundaciones, ¿qué pasó? se nos llenaron los bajos de agua, la ganadería tuvo que subir a la loma, y en la loma vimos que no era tan mala la ganadería, vimos que nos daba un montón de alternativas, y también nos dimos cuenta de que se nos iban simplificando en algunos aspectos la agricultura, yo llevo paralelo a otros asesoramientos de campos agrícolas, y notaba que con menos insumos tenía cultivos limpios, claro, yo acá en ganadería cuando tuve que llevar la pastura a la loma, digamos, a los temaiseros, los tesogeros, en primer momento el resultado económico parecía que no era lo que tenía que ser, con el tiempo cuando empezamos a analizar, veíamos que salíamos, por empezar alargábamos lo que era la rotación, porque arrancábamos con perdidos de invierno, porque el girasol era el antecesor obligado de las pasturas, y porque teníamos un montón de alternativas, y los sistemas eran mucho más estables, nos dimos cuenta que la ganadería se agotaba en eso y que comemos el rastrojo, la evolución ha sido constante, y estos últimos años en que el simplismo llegó al extremo, y que nos está marcando que tenemos una pared al frente y que no podemos chocarla, de ahí viene el tema de cultivos de cobertura, de ahí viene el tema de alargar las rotaciones, nos dimos cuenta que la ganadería nos estaba dando un servicio en estos campos, y cuando nos vamos a campos más al oeste, la agricultura le da el servicio a la ganadería, es a la inversa, los campos más al oeste son de menos agua, no son con tanta factibilidad agrícola, y hemos llegado a que no hemos logrado un equilibrio, pero vamos equilibrando la balanza, nos queda mucho para hacer, mucho para probar, y lo que sí estamos seguros es que estos sistemas son muchísimo más complejos de lo que pensábamos, esto lote a lote hay que ir pensándolo, hay que ir razonándolo, hay que ir, yo digo, hay que ir haciendo agronomía, hay que ver los perfiles, cómo estamos cargados de agua, para ver cuándo salimos del verdeo, cuándo tenemos que hacer un barbecho más largo, cuándo más corto, ajustar a full la agricultura, porque se torna más compleja, lo que también vemos cuando hacemos los análisis económicos, que la ecuación es mejor que la anterior, y con menos riesgos, con más trabajo, con, diría, mucha más dedicación en el día a día, que es lo que yo recomiendo por ahí a los, viste que los más grandes, no pasamos dando consejos, no sé si sirven o no, a los más jóvenes, búsquen un poco más la vuelta a la cosa, un poquito menos de tablas y de modelos, y un poco más de agronomía, un poco más de conocimiento, acá trabajamos con seres vivos, trabajamos con clima, las variables son infinitas, entonces tenemos que manejarnos, creo yo, con un poco más de sentido común, un poco de conocimiento, y yo creo que la integración está llegando, integración está llegando para quedarse, es un poco difícil, porque mucha gente perdió, la vocación ganadera, porque desde el punto de vista del capital, no es fácil, volver a la ganadería, cuando nos fuimos al pueblo, y alquilamos el campo, y de ahí en más se vuelve muy difícil, o nos transformamos en agricultores, puros, yo lo que sí que veo, es que de a poquito, muy de a poquito, la balanza se empezó a correr, y creería que es un buen camino, por lo que veo Leandro, estamos, no nos conocemos personalmente, pero estos días que hemos charlado, estamos en la misma, en la misma sintonía, igual que con Jorge y Macieri, no sé si queda algo que quieras que aporte, o que te diga. Sí, Jorge, muchas gracias, la verdad que muy completo, cómo transmitir la experiencia, y yo me imagino que lo que decís, que es muy complejo, que crecer en superficie de integración, pasa básicamente por el nivel de inversión, que hay que hacer en campos muy inmantelados, por esa pasión de ganadería, porque es muy difícil, se perdió mucho lo que le llamamos la ruralidad, a nivel del campo obviamente, es muy difícil conseguir gente que le interese trabajar en el campo, o sea, hay trabas, pero yo creo que si no vemos, que si vamos con este, bajo el modelo actual, en el corto, en el medio de plazo, se nos va a complicar muchísimo, como empresa, agropecuaria, como municipio, como comuna local, y de ahí escalamos para arriba, nos vamos a pegarle contra la pared, entonces todas las alternativas que haya, para mejorar eso, tenemos que de a poco, por lo menos, estos son los espacios de trabajarlo, y empezar a hacer extensión, a otros productores, a otros profesionales, a los intendentes y demás, porque esto es un ganar, ganar para todo, ahora, cuando, te quería preguntar, Jorge, ¿cómo ves, que hace estos tiempos que trabajas con muchos, con muchos productores, productores, el productor que ya está integrado, en general, tiene idea de crecer, en esa integración, se mantiene, en cuanto a estructura, capacidad productiva, y demás, tiene intención de ir, hacia mayor producción, con lo que, con la superficie que maneja, eso por un lado, ¿qué es lo que ves? Y lo otro, los productores que, están en, netamente agrícola, y quieren arrancar, en la interacción, con la, en el negocio ganadero, también integrarlo, ¿qué es lo que plantean? ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Cuáles son las preguntas, que te hacen, las consultas? Mirá, hay algo claro, y que se quedó con algo de ganadería, que no la abandonó, y se se va agrandando, de a poco, de a mucho, como puede, se va agrandando, y, y lo que veo, es que, como también se evolucionó, la producción ganadera, porque, no nos olvidemos, que la producción ganadera, hace 20 años atrás, era baja, no era una producción, una producción, casi extensiva, empiezan a haber resultados, y te diría, que van en aumento, o por lo menos, algunos llegaron a un equilibrio, que lo, que lo, lo quieren mantener a rajatado, en cuanto al otro productor, yo digo que, está el que tiene vocación ganadera, y el que adora el simplismo, el que adora el simplismo, mientras le entre dinero, no cambia, el que tiene vocación ganadera, está buscándole la vuelta, está tratando de poner en el lote, ese que no hay quila para agricultura, poner unas vacas capitalizadas, a ver si se puede quedar con unas madres, con unos terneros, el productor que tiene ganas, de a poco va, lo que pasa es que en la Argentina, el mediano plazo, ni hablar del largo, es una palabra que la eliminamos, de nuestro vocabulario, tenemos que pensar, apuntar un poquito más lejos, pero aún en agricultura, los balances nuestros, tienen que ser de cuatro o cinco años, no pueden ser de un año, y en estos sistemas integrados, por el tipo de producción, te lleva a eso, a hacer un balance a la larga, a la larga, que no es nada, cuatro o cinco años, pero empezar a pensar de ahí para adelante, cómo va a evolucionar con las madres, por ejemplo, ahora nos estamos metiendo en el lote de menos aptitud, estamos apuntando a ver si podemos hacer silos de sorgo granífero, porque han aparecido unos sorgos nuevos, que toleran ciertos herbicidas, y como son los lotes engramonados, vamos ahí a ver si podemos, aumentar la producción de carne por un lado, y no restarle a la agricultura pura, un buen lote para hacer un silo, en esas cosas hay un montón de cosas, y lo que sí, la gente está preguntando, y le gusta la idea, ya repito, esta zona viene de nuestros abuelos, y de nuestros padres eran en mayoría ganaderos, en nuestra generación, y quizás la que le sigue a la mía, ya no soy tan joven, es la que se volvió más simplista, más agrícola, hoy se la ha empezado a complicar, entonces la gente, nosotros estamos en una zona, que no estamos cerca de los puertos, producir grano tiene un componente de costos importantes, y estamos, que años, estamos también en una zona no muy segura, de producción agrícola, porque si bien esta alizoyeta, era de 850 milímetros, ahora estamos un poco más arriba, viene un año como este, que hace cuatro meses que no llueve, bueno, hoy ha llovido un poquito, y ya empezás a ver caras largas, o sea, esto no es la zona, el núcleo productivo, donde cada 20 años fallás en medio, acá de cada 20 años, por ahí tenés tres o cuatro para atrás, eso facilita, porque le da más sustento, a la producción, a la empresa, porque es cierto, cuando viene un año que no viene lleno de agricultura, y siempre tenés la ganadería del otro lado, que te viene apuntalando, por el tipo de negocio que es, ¿no? Yo por ese lado lo veo, lo veo con mucho futuro, necesitamos ganas, necesitamos profesionales, que se metan a trabajar con todo, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por explorar, todos los días tenemos desafíos nuevos, todos los días, y si hay algo que tiene linda profesión, es que no hay dos años iguales, ¿no? Todos los días tenemos desafíos, y tenemos problemáticas nuevas, y yo veo que, que vamos a ver, yo lo que no veo es a la agricultura pura, la veo con un, con una pared en el fondo, no sé si me equivocaré o no, por supuesto las innovaciones, pero la veo como que en muy pocos años se complicó demasiado, el esquema simple que teníamos, que tal día ponemos tal cosa, ponemos una cuenta y sacamos tanto, eso me parece que no existe más, y no tiene que existir en nosotros como asesores, como productores, no sé si estás de acuerdo. Sí, hay, totalmente de acuerdo, hay dos cuestiones que te quería preguntar para compartir, una es bajo este formato de producción, de gran parte de los campos están en producción bajo alquiler, si estás viendo algún cambio, o ves una traba grande, en este formato anuales de alquiler, si ves casos donde los dueños del campo están viendo que su capital, la cual alquila y tiene una renta, está teniendo un grado de deterioro, o al revés, el que alquila el campo quiere demostrar que, por ejemplo, una integración agrícola-ganadera bien hecha, o con una agricultura diversificada bien hecha, le está cuidando y mejorando su capital, tierra, que es donde genera la renta, y estás viendo de algún lado, de las partes, algún cambio. Porque es un gran tema, ¿no? Sí, mira. Hubo casos que, nos pasó hace poquito también, que uno de los dueños, uno de un campo mixto, de una situación parecida, decís, bueno, pero vos me vas a sembrar pastura, no sé, en un lote agrícola, pero ¿por qué? Llegás hasta ese extremo, decís, pero si metés pastura, vamos a meter lo animal, el pisoteo para el cultivo que sigue, la soja, no sé, viste, se encuentra eso también bajo los modelos actuales, de producción, en cuanto al rendamiento y demás, ¿estás viendo algún indicador, a favor, o no, de las partes, tanto el dueño, como el que el destino, ¿no? Mirá, yo te voy a decir algo, cuando la renta agrícola es muy buena, los años, como el año pasado, que rendió todo bien, todo bárbaro, qué sé yo, no veo ningún interés en nadie en moverse, por supuesto que los contratos de alquiler, son el principal escollo, cuando ves que empiezan las dudas, y que le empieza a gustar lo otro, son los años que no viene bien, yo recuerdo acá, en el año 2011, que fue la última seca grande, esa fue grande, en realidad, que al año siguiente, no había nadie que quisiera alquilar, y que te alquilaba, le decía, bueno, te alquilo, pero me tendría tres años, con opción uno más, a tanto, que era con dos pesos, y hay muchos, algunos les tocó la, les tocó el problema, y dijeron, bueno, pero yo te alquilo a tres años, con opción dos más, pero vamos a empezar a hacer alguna otra cosa, que me quede, yo veo que hemos tenido, no sé los años, pero deben ser, 20 años cómodos, o 25, que ha sido muy fácil, y viste, como todas las fiestas, no hay fiesta gratis, ahora viene la cuenta, y viene la cuenta, y de una manera o de otra, la vamos a pagar, algún productor, si irá del campo, otro se transformará, pero yo no creo que esto así, tenga mucho, mucho más de fiesta. Ahí veo que hay un desafío grande, demostrar, que haciendo las cosas bien en el campo, ya sea, agrícola, agrícola puro, agrícola ganadera, demostrar al propietario, que uno está cuidando su capital, hay un desafío, si bien, como dice Jorge, los años te dicen que es muy difícil, pero por el otro, mejor hay que pensar también, posibilidades de asociarse, de asociativismo, con el dueño y demás, que acompañe en cierto modo el proceso, y lo vaya viendo. Entonces estoy pensando alternativas, que por ahí uno plantea, en distintas situaciones, para buscarle la vuelta, porque como si seguimos haciendo lo mismo, está la pared en el fondo, el suceso. Sí, yo digo que eso también, tenemos un déficit nosotros, los profesionales, que por ahí no las mostramos, o no las tenemos, no las conocemos, alternativas, y lo que sí, yo siempre, siempre que voy a un campo, he tenido la suerte, que me han durado muchos asesoramientos, es la verdad, no he tenido asesoramientos temporarios, siempre lo primero que le digo, miren, señor, esto hay que respetar, la periodicidad, y hay que medir en el largo plazo, los escalones no se pueden subir a dos por vez, alguno que vivía en una casa con escalones, cuando suelo, el día que le rate la rodilla hinchada, bueno, esto pasa igual, esto pasa igual, tenemos que irlo haciendo de a poco, ir progresando con pasos consolidados, esto es mucho más fácil, cuando vos metés planteos mixtos, cuando metés ganadería, en un planteo, en un planteo, cualquier campo que sea, vos le metés, y sos mucho más sustentable, avanzás a lo mejor los primeros años, mientras haces la transformación, tenés que arreglar la alambre, la casa, aquel puestero, pero cuando pasaron determinados años, vos estás consolidado, me ha pasado con productores, con amigos que tengo acá, que empezaron, que andaban por él, y de a poquito, de a poquito, pero claro, le tenés que dar tiempo, o sea, la agricultura es la inmediatez, quiero la plata para cambiar el departamento, qué sé yo, lo otro, requiere de pensar un poquito más en largo plazo, y de mostrar alternativas, nosotros por ahí como profesionales, no mostramos alternativas, queremos mostrar resultados, y ahí nos enredamos solos, porque mostrar un resultado un año viene, al año viene, al tercero fue mal, y buscando otro grado, y yo lo he hecho siempre, siempre trabajé con productores, y en general productores medianos, nunca trabajé en grandes campos, o sea, en estancias armadas, o cadenas de estancias, que yo tuve la suerte, yo cuando vine acá a trabajar, éramos con otro colega, que todavía andaba trabajando, éramos los únicos, y nadie trabajaba de agrónomo, empezamos a correr, para acá, para allá, y bueno, la vida nos dio la suerte, de ver la evolución, y de poder vivir de esto, y de poderla ver, porque realmente, lo que cambió, en esta zona mía, el campo, más allá de la agricultura, no agricultura, lo que cambió en tecnificación, en mentalidad del productor, fue notable, bueno, tenemos que seguir empujando, para que siga cambiando, para que vayamos, seamos amigos con el ambiente, y que lo que dejemos de hacer nosotros, lo puedan hacer los que sigan, así, yo tenía un viejo profesor, que en una época decía, que había que distinguir, lo que era, explotación de aprovechamiento, nosotros tenemos que aprovechar, los recursos naturales, no explotar, se explota una mina, que un día se agota, creo que nosotros, con la agricultura, así como va, de alquiler de un año, y que siempre, creo que estamos, estamos, explotando el filón, como decimos la cosa, no sé si estoy malo, o no, esto, muchas visiones, y muchas, muchas maneras de pensar, en eso soy muy abierto. Está bien, está bien Jorge, y para ir terminando, el intercambio, creo que tocaste, un tema clave, clave que, que creo que, tiene mucha influencia, en esto, que es la, que es lo que vos nombraste, el tema profesionales, puntualmente, desde el punto de vista, agronómico, lo llama, es agrónomo, digamos, y realmente interesante, lo que planteás, porque bueno, es como que, particularmente, personalmente, estoy medio del medio, de generación, en el medio, que uno, sale formateado, lo voy a decir al extremo, para que se entienda, pero sale como formateado, bajo un sistema de producción, bastante estructurado, rígido, no dinámico, y, y ver resultados, y, 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 para producir, ¿no? Mucho del sistema simplificado, ha llevado a eso, ¿no? A que uno trabaje de esa forma, y sumar superficie, trabajo, para, para que rinda el laburo, y, es un laburo muy, muy, muy simple, donde la agronomía juega muy poco, y creo que algo, algo muy interesante lo que está nombrando, y que es un, hablando desde lo profesional, tenemos que hacer un, hacer un, por lo menos repensarlo, no solo entre profesionales, sino a nivel de, los centros educativos, de la facultad de agronomía, ¿no? Porque también, es, es una clave, el agrónomo tendría que ser clave, para, para abrir este juego, ver alternativas, mostrársela a productores, llevarlo a verla, a, a poner sobre la mesa, que, que si vamos, como estamos, tenemos una pared, que nos vamos a pegar, como, como productor, eh, y que haya alternativas, son más complejas, con más laburo, todo lo que, venimos nombrando, y han escuchado en todo este congreso, y sabemos, pero creo que es un rol importante, por lo que, por lo que estás comentando Jorge, y coincido, nuestro, que tenemos que ser mucho más activos, como rol profesional, en este sentido, ¿no? Es como que somos muy pasivos, en ese sentido, hablando al extremo, hay de todo, pero, cuando uno ve la macro, uno, realmente, me parece que somos pasivos, en ese sentido, ¿no? Sí, y sobre todo, creo que tenemos una falla, en la comunicación, hacia afuera, de lo, de lo que hacemos, eh, nos concentramos mucho, muchas veces, nos concentramos mucho, en ser eficientes, y producir bien, y demás, pero no tenemos una comunicación, hacia afuera, como que se desconoce, un poco, lo que se hace, eh, vos ves por ahí, que van, y, te buscan el agrónomo, por la tarifa, y que si le pago, menos kilos de soja, me equilas soja, por controlar esto, y me da la sensación, de que no, eso no está bien, pero no, no por el quehacer profesional, no está bien, por la manera, que vos encaras los trabajos, si vos no lo encaras, con una visión integral, a mí no me interesa, está bien, a lo mejor, si vos sos un tipo, que hace mucho que está, y tenés trabajo, a mí no me interesa, ir a controlar, solamente un lote, que me dieron sembrado, para ver si tiene bichitos o no, y me parece, que al dueño tampoco, le sirve, tiene que hacer algo, más integral, pero cuando se ve como integral, tenés que transmitir, que es lo que estás haciendo, porque si vos estás haciendo algo, y lo sabes vos solo, o suponés que está bien, lo que vos decís, no sirve, porque no es reproducible, vuelvo otra vez, a decirte, a mí me sirvió mucho, yo estaba bastante aislado acá, porque estamos un poco lejos de todo, y cuando me integré en la regional, que me encontré con otros profesionales, de otras edades, en esto yo soy medio geronte, con otros amigos somos los gerontes, me dieron el impulso de su juventud, de sus ganas, nosotros le dimos por ahí, algunas otras cosas, algunas experiencias, pero nos sirvió a todos, eso de que siempre se dice, cuanto más somos, más sabemos, es la verdad, no nos equivocamos, compartamos lo que hacemos, y lo que vemos, a mí me gusta mucho estar con los chicos, y yo les cuento todas mis vivencias, y mis errores, y les digo, no se quedan con lo que yo digo, piensen, formen su criterio, pero nosotros creo que somos muy malos transmitiendo, muy malos, pero bueno, hay gente que lo hace bien, pero en general, la generalidad. Bien, Jorge, creo que para ir finalizando esta charla, la verdad que es muy interesante, da para quedar un buen rato más, pero bueno, la vamos a seguir el viernes, el viernes no se pierdan, a las 16 horas, en CQ6, tenemos la charla, la presentación con Jorge Muriel, Jorge Macieri, en la cual vamos a ver distintos ejemplos de integración, en el norte del país, en NEA, puntualmente en Formosa, en el zona núcleo, y en la zona más, más donde está Jorge, más lo que era semiárido, y ahora está un poquito más, más húmedo, según Jorge, lo comenta. Pero bueno, vamos a ver distintos casos, de distintos tipos de integración, con distintos objetivos, distintas razones, el para qué se hizo la integración, donde lo vamos a enriquecer, así que me queda claro lo que transmitite Jorge, y bueno, estamos a disposición, cualquier pregunta que tengan, el viernes, tienen la chance también de preguntar. Muchas gracias Jorge, muchas gracias a Precii, por dar esta oportunidad, por invitarnos, y bueno, esto es cuestión de así, me queda muy claro lo de Jorge, que si queremos dar un pasito más, hay que abrir un poco la cabeza, ser más abierto, y ir a ver casos, sea productores, instituciones como el INTA, asesores, ir a ver gente que hace otras cosas, que ahí se nos generan la idea, y no hay receta del éxito. Así que muchas gracias Jorge, por todo. Bueno, gracias Leandro, gracias a Precii, por la invitación, bueno, si a alguno le interesa, el viernes nos vemos otra vez, y de nuevo agradeceré. Muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.